Nancy Noemí Pavón Álvarez, 18 años. La víctima fue encontrada muerta... Larisa Monserrat Ojeda Rojas, 16 años de edad. Recibió un impacto de bala en la cabeza. Isabel Ojeda, 26 años. La atacó cuando la misma estaba cerrando... Rosana Elizabeth Rolón Brites, la víctima y su agresor llevaban 9 años en relación de pareja. Permigia Concepción Sanabria, edad 42 años. Griselda Ramírez Caldevila, 21 años. El agresor fue... En el 2017, en Paraguay, se presentaron más de 48 casos de feminicidio. Prácticamente uno por semana. No podemos seguir así. Debemos cambiar esta realidad. Si conoces un caso o sos víctima de violencia, llama al 137 Línea SOS de Mujer o al 911 de la Policía Nacional para recibir la protección necesaria. El hombre que agrede a una mujer destruye la esencia del amor y la familia. Ni una menos.